...oportunidad la que se dio el día de ayer, ya que en una crisis pandémica, cuando se tenía la oportunidad de discutir y trabajar un plan de emergencia nacional, obvio, agrancharse, necesario agrancharse, porque recordemos que una pandemia de este tipo, como se llama económico y en varias partes del mundo, implica una cuarentena generalizada que implica un pagón a la economía. El pagón de la economía lo que hace es que se ingresa sin ingresos. Al que se hace sin ingresos, pues la gente obviamente tiene problemas para pagar las opciones básicas de necesidades, ¿no? De acreedores, de trabajadores, para comprar bienes, para su resistencia, para tener a su salud. Y obviamente eso amenaza con hacerse una gran crisis, pero ahora de insolvencia. Y cuando tú dejas que las cosas vayan hacia allá, lo que estás preparando es una fórmula de caos en donde lo que se va a expandir como el virus va a ser la miseria. Y en ese sentido, esta crisis pandémica desnuda el doble discurso de la 4T y Morena, ya que por la mañana tiene a un presidente diciendo que la vida es importantísima, es una bendición, hay que cuidarla. Y por la tarde tiene la subancada que en vez de discutir ese plan de emergencia y cómo reconfiguras un presupuesto que obviamente ha sufrido una mierda y encima tiene una energía adicional. Entonces el presidente dice que como si no pasa nada, no, es que con sus programas y con su construcción absolutamente frutila, necesaria, llevar a la niña de una residencia por acá, etc. En vez de hacerse, se dedican a liberar delincuentes. Y eso es la gran mujer, liberar delincuentes, no recursos. Decidieron dejar de salir a las calles a quienes están delinquidos y no atender a quienes están quedando en las calles por falta de trabajo. Decidieron excepcionar no salvar vidas, sino dar a la niña de la obra que llevan al aborto a mujeres, personas que han robado, personas que están en el crimen organizado en términos de narco menudo. O sea, en verdad, yo creo que lo que decimos ayer es una toma de decisión de prioridad. La prioridad para la bancada de Morena a orden del presidente de la República, que lo dejaron clarísimo. O sea, ellos dijeron así con toda franqueza, estamos así porque nos lo pidió el presidente. Y para mencionar lo que dijo el presidente. Punto. Entonces ellos prefirieron dejar de libertar delincuentes que garantizar el bienestar económico de las familias mexicanas. Sí, tal cual. Es más importante para ellos. Entonces se hicieron cómplices de mujeres que resultan tanto ilógicas como irresponsables. Al sesionar para probar el taller y no realizar una adicción para una emergencia nacional, han dado una muestra de negligencia, de insensibilidad que va exactamente en contra del interés del pueblo militar. Ahí nosotros pues hicimos lo posible para desde los estados, mujeres que nacionales por la familia están llamando a los senadores y que nos hemos convenido relacionar una parte de ellos, obviamente los que están en el entorno de esta alianza de Morena tomaron posiciones muy valientes, con unos pronunciamientos muy destinados. Estamos hablando de la abuela de Reynoso, estamos hablando de un de Ángela Mude, de Omar Obama, y vimos unas intervenciones tan penosas, tan lamentables, lo que son los libros de otros, tan saltos de sentido común, que es sumamente preocupante porque además no tienen ni todo, es decir, una cuestión redonda. Porque por ejemplo, decían que con esto iban a llegar a las mujeres, pero no tiene eso. Cuando uno pregunta por gran juicio, como hicimos nosotros formalmente, como presidente nacional, decimos por parte de su mismo gobierno la tiene información. ¿Cuántas mujeres están detenidas por el debido aborto? respuesta, cero. ¿Cuántas mujeres van a llegar por el debido aborto? ¡Hay ninguna! ¿A quiénes iban a llegar a doce hombres que están en la cárcel por dar aborto a mujeres? Sin posibilidad que ese secretario técnico pueda informarse de quienes lo hicieron. De manera forzada y quienes lo apoyan, a la hora de estar liberando, pueden estar perfectamente liberando a hombres que ejercieron violencia para que la mujer abortara. Eso es el ejemplo de lo que se está leyendo. Y para terminar, lo hacen con una soberana, ¿cómo decirlo? Irresponsabilidad. Exactamente. Ya que, cuando hablamos de todo esto, estamos hablando de que en su conjunto, este régimen 4P, Morena, López, Obradorista, ha sido el gran propulsor de la impunidad. Pero el régimen de campaña, eso es consistente, ¿no? Entre abrazos o abrazos. Sí, incluso el saludo que se le hace a la mamá del Chapo y una sarta de cosas que hemos visto ahora en este gobierno que, como decíamos al inicio del comentario, estamos platicando con Rodrigo Iván Cortés. Él es presidente del Frente Nacional por la Familia y, obviamente, una administración, por lo menos, desastrosa, Rodrigo Iván, la que hemos vivido en este último periodo y arranque de la 4P. La verdad es que, increíble que estén pasando esas circunstancias. Como dices, ¿cuál fue, digamos, la primera noticia que ustedes reciben de esta intención de liberar a presos que hoy el propio gobierno dice que no es cierto, que no es así, que no exageren? ¿Cómo es que ustedes lo detectan y cómo es que empiezan a movilizarse? Porque realmente tuvieron ustedes también una operación importante para que se supiera de esta circunstancia. y cómo explicárselo a la gente de manera más simple, digamos, lo que hoy ya vimos pues que se volvió ley. Mira, en términos del Senado de la República, hay varias iniciativas ideológicas, no lógicas, que buscan, dentro de esta llamada agenda, o de la parte de Correo, o de la democicación de la familia, que nos preocupan mucho en el Senado, porque esta agenda de la democicación de la familia se apuesta por promover el aborto, es decir, la muerte de las personas que están por nacer, la eutanasia, es decir, las personas que están en la tercera edad, la ideología de género, que se expresa a través del matrimonio sexo, y meter la ideología de género en la educación y la legalización de las drogas. Obviamente esta agenda, pues no contribuye para el bien de México, nos preocupa, y estamos en contacto con varios legisladores que nos van platicando cómo van estos temas, porque son prioridad para esa área de gobierno y la empujan, ¿no? En eso estábamos cuando de repente nos dicen que, pues, ellos como legisladores habían estado pidiendo que se sesionara este plan de emergencia, con el cual nosotros estamos totalmente de acuerdo, se tiene que hacer desplantamiento, y les habían dicho que no, que por la pandemia y tal, entonces habían dejado muerto al Congreso mexicano, lo cual, pues, eso es delicado, porque se necesitan contrapesos, se necesita que se fundamenten las decisiones que se tomen, y de buenas a primeras, la semana pasada, a finales de la semana pasada, les dicen que ahora sí, ahora sí vamos a sesionar, venga, este, una acción así súper extraordinaria para atender esta pandemia, y bueno, algunos pensaron, ahora sí vamos a ver estos temas, y no, el único tema a votar como cuestión relevante, liberar, liberar gente, liberar precios, liberar delincuentes, ¿no? Una cosa que había sido planteada el año pasado, que fue sumamente cuestionado y que estaba ahí dormida, ahora resulta que es la panacea, la gran decisión que tiene que hacer el Congreso mexicano para enfrentar la crisis. Papelazo, papelazo que tiene que ver una cosa con la otra. Fíjate que se había mantenido, perdóname, Rodrigo, de alguna forma el prestigio del Senado de la República, que es como si dividiéramos el Congreso como está en diputados, senadores, era la parte pensante del Senado de la República, era el último filtro, digamos, para marcarle la línea, la pauta al Presidente de la República, de lo que sí se puede hacer y de lo que no se puede hacer, y ahora sí sorprende mucho cuando efectivamente, como tú bien comentas, esperábamos estas prioridades de todo el grupo de la República, de lo que no se puede hacer, 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 de lo que no se puede hacer. Gracias. Gracias. ¿Qué hay que hacer, Rodrigo Iván Cortés, ante esta circunstancia, donde finalmente el Senado de la República, pues le dice sí al Presidente, y bueno, pues que esta denuncia también no quede en el mero llamado que hace también este Frente Nacional por la Familia, de esta circunstancia, ¿qué hay que señalar de este Senado que hoy se presta para, pues, satisfacer alguna agenda que tiene la Secretaría de Gobernación? Es muy delicado lo que vimos, somos testigos de cómo no se está abordando con seriedad una pandemia de este calibre, que amenaza con dejar muchos, muchos muertos. México está resultando ser casi el peor país en el mundo, solo le gana Etiopía, y creo que no me acuerdo a otro país, pues, que tiene un nivel de desarrollo muy bajo, pero casi somos el peor país en el mundo en lo que es aplicación de test para lo que es el COVID-19. Esto nos dice muchísimo de lo que está pasando. No hay verdadero interés del gobierno mexicano por saber exactamente cómo está la dimensión del problema. También México, a nivel internacional, es uno de los ejemplos de cómo peor se puede enfrentar la crisis, y por lo tanto, si está gestionándose peor que lo hizo Italia y España, pues, pues, sabemos muy bien hacia dónde vamos. Un conflicto, una bronca muy fuerte en términos de muertos, y una bronca en lo económico mayúscula. En ese sentido, nosotros, desde que inició la cuestión de la crisis, nosotros levantamos la voz y le pedimos al gobierno, y le pedimos al empresariado, cinco medidas muy concretas de inmediato, uno, la cuestión de un plan para salvaguardar el empleo, las fuentes de ingreso, el trabajo de la gente, sobre todo los que están en el micro, pequeña y mediana empresa. Dos, garantizar seguridad y herramientas al sector salud que atiende, o en ese momento iba a atender la crisis, y garantizar la atención médica de los enfermos con las herramientas como los respiradores, que son tan necesarios en los casos en donde ya hay gravedad. Tres, la condonación de pagos de luz, que es algo federal, y de agua, que es algo local. Cuatro, el que se bajaran intereses que pospusieran pagos de créditos para que no sea fixe a la población. Y cinco, la deducción de colegiaturas y de otros impuestos, sobre todo cuando las personas, por las circunstancias que se tienen de parón económico, pues obviamente, si te piden un parón económico, pues obviamente se tiene que ubicar que la gente también tiene que tener un parón, en cierto sentido, en términos de pagos, porque si no, lo que estés es aventando a la población, a la insolvencia, con ello a la crisis y con ello a la miseria. Y lo que estamos viendo es que el gobierno no está atendiendo ninguno de estos rubros. Vimos como si, en términos de instancias financieras, hubo respuesta, varios metieron cuestiones de planes específicos, posposición, reducción de intereses o eliminación de intereses, pero en cuanto a lo que dice el gobierno, no hemos visto respuesta. La, el empresariado, el Consejo Coordinador Empresarial propuso diez medidas específicas, y por voz de su propio presidente, la respuesta fue cero. No asumieron una sola. No son de los, no son de los favoritos, Rodrigo Vanna, eso hay que entenderlo. Hay empresarios, muy, un vecino por aquí de la Jusco es el favorito, y hay que entenderlo. Este Consejo Coordinador Empresarial, que aunque ha estado cerca del gobierno, tampoco, tampoco ha sido escuchado, y hoy pareciera que las familias tampoco se han escuchado, pues vienen elecciones, Rodrigo Vanna, así es que esto hay que dejárselo a esta, a este grupo de familias, a todas las familias que van a ser afectadas, que lamentablemente, pues no están dentro de la agenda del gobierno, no forman parte de esos treinta millones de votos a los que está cuidando Andrés Manuel, que entendemos ya le quedan menos, pero, pues, que habrá que insistir en esta agenda, en esta lucha que ustedes han hecho, Rodrigo Iván, por mantener esta, esta agenda necesaria para nuestro país, lo que realmente tendría que estar haciendo el gobierno, y hoy, hoy ha preferido irse a liberar delincuentes como si no estuviéramos ya bastante dañados en materia de seguridad, este mes, marzo, el mes que terminó, fue el mes más violento, no solamente, digamos, del sexenio, sino comparado con los sexenios. Lamentable la cuestión de seguridad de este gobierno de la cuarta transformación, Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia. Increíble lo que estamos viviendo ahora. Increíble, este régimen parece que es más amigo de, pues, de la muerte, porque, pues, parece que es lo que tiene en prioridad, ¿no?, promover iniciativas como del aborto, ahora meter la opción como de la eutanasia en la guía bioética o no bioética, en vez de prepararse para tener respiradores, es, hombre, pones un, una guía para que la decisión sea, si tienes un joven, un viejito, descarta al viejito, en vez de atender, el salvar la vida, es liberar delincuentes, tal pareciera que, 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 en tu cara te se llevan diciendo, ¿sabes qué?, me valen ustedes, si estoy perdiendo algo de votos, los voy a ganar con quienes, con estos que están liberando. Y a repartir dinero, que también es parte de lo que hace este gobierno. Agradecer, ¿verdad?, Rodrigo Iván, ojalá que podamos seguir platicando de, de estos temas, que también de la agenda intensa, que también ustedes hacen alrededor de todo el país, de, de, pues, de estas recomendaciones que también veo que han hecho a las familias mexicanas, y una agenda importante, la que también tienen ustedes en el Frente Nacional por la Familia, lo hable el trabajo que están haciendo ustedes también, pues, para tener este diálogo y este, este trabajo intenso por todo el país, por el bien de las familias mexicanas, ¿verdad?, que también es importante lo que han hecho ustedes en todo el país. Pues, muchísimas gracias y quedamos a la orden. Claro que sí, Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia, pues, que nos da a conocer esta agenda paralela que tiene el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Increíble, Angie García, increíble lo que nos hable. Lamentable, increíble todo lo que estamos viendo, de verdad, no, no, no sé qué, ni qué decir, porque la verdad es, se exponen temas muy, muy delicados y las acciones que está haciendo el gobierno, púf, pésimas. Vendrán elecciones y habrá que decidir si realmente queremos. Habrá que ver. Ajá. Y sigue esta cuarta transformación, o ya los mandamos ahí al rancho del presidente, que ustedes saben dónde. Vamos a esta pausa, ya para continuar con nuestra plática, estamos...